¡Dale primo coño! ¡Ahí la más! ¡El segundo general 2015! ¿Qué rayos me vas a mí? Te quiero llorar gritando ¡Maldito sea tu amor! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Qué suerte me cargo yo! Quisiera no haber nacido ¿Para qué te envía a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si vuelte de morios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿por qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya! ¡Yuy! ¡Ay, uy! ¡Ven a ver, paisana! Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba a abajo Ya estoy, ya está el rayo furo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, yo encuentre demonios que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo ¡S victor, no anda, tia! ¡Voy, alé! ¡Si quieres tia, no ca破 la sesión ¡Agua te odio a veces! ¿Quieres? ¡No, alguien no! No, 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 no.